Me lejos estoy, me lejos estoy de mi ansiedad Mi río, mi sol, mi cielo, flor, algo estará Mi río, mi sol, mi cielo, flor, algo estará Pero en el momento, no es mi amor, no es mi amor Nadie me le toque a un rellazado en la ventana Nadie me le toque a un rellazado en la ventana Estamos realmente complacidos de contar con ustedes cubriendo un evento muy importante, los 10 años de danza de Bolivia una compañía de danza dirigida por la coreógrafa y bailarina Carmen Arce quien pone en escena danzas nuestras, muy bolivianas como han podido observar por ejemplo en algunas tomas que ustedes han realizado se presenta por supuesto la escarapela boliviana para identificar a todas cada una de nuestras danzas que son nuestras, muy bolivianas Si te lo quejas conmigo, si te lo quejas conmigo, si te lo quejas conmigo me ha ganado y me van a vivir como si se han movido Todos se van a encontrar, todos sigos nadie más me ha descanso de rogar, con el momento se te lo quejas yo también cantaré, que el amor no bailaré Diez años es una década una década de ir caminando por diferentes escenarios de nuestro país y fuera de nuestro país lo importante es que usted amigo terremendente usted colabore, ayude e identifique nuestras danzas donde vaya porque Bolivia necesita el apoyo de todos y todos nosotros a través de lo que es la difusión de la cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!